Desde la Galería 1887, en el corazón de San José, se está realizando la inauguración de una muestra muy importante y significativa para los territorios indígenas, sobre todo para las mujeres de la zona sur. Aquí en el corazón de San José están las fotografías de los trabajos realizados por ellas y también con la ayuda de la fotógrafa profesional brasileña, Marcia, que no pudo presentarse con ellos el día de hoy, pero que desde donde está, está apoyando este proyecto. Hablamos con Carol Montero, una de las impulsoras, y también con la representante de Cultura, Fresia Camacho. Claro, bueno, primero te cuento, de parte nuestra como Dirección de Cultura ha sido un proceso bastante interesante y el hecho de estar hoy inaugurando esta exposición, que va a estar aquí durante un mes hasta el 4 de diciembre, es un evento sumamente importante. Uno, porque estamos trabajando con mujeres indígenas, lideresas de la zona sur, que existe en San José, en la gran área metropolitana, todo un bagaje como, ¿qué se puede decir?, muy difuso sobre cómo es la zona sur, cómo son las personas indígenas, qué es lo que hacen. En esta exposición tratamos de dar una pincelada sobre lo que ellas hacen, sobre lo que ellas piensan, lo que ellas dicen. El hecho de que hoy estén aquí acompañándonos 13 mujeres, 14 mujeres de la zona sur, es realmente un evento que no había pasado anteriormente en una exposición en esta sala. Es que yo lo que siento es que realmente desconocemos tanto de nuestra riqueza, de nuestros pueblos originarios y entonces, por un lado, traer una exhibición de fotos hechas con mujeres de pueblos originarios, traerla aquí al corazón de San José, que digo yo que es el CENAC, que es como un centro cultural, que es el corazón de San José. Yo pienso que tiene un papel importante, simbólico, de reconocer que esas miradas, esas propuestas, esas maneras de acercarse a la realidad son tan válidas como la de cualquier José Fino, como de cualquier otro artista. Y por un lado, y por otro lado, digamos, el trabajo que han hecho las mujeres explorando sus cuerpos como si fueran un territorio para reconocer lo que les quieren contar acerca de su historia personal, acerca de sus dolores, acerca de las opresiones que han vivido y también de las alegrías y las esperanzas, también es un esfuerzo muy importante, ¿verdad?, que todas deberíamos tener la posibilidad de hacer y este grupo de mujeres tiene la osadía no solo de trabajar en esa búsqueda interior, sino además dejarnos el relato de lo que hicieron y exponerlo frente a las hojas de todos nosotros y nosotras. Con el título de Territorios, fibras que resisten las mujeres de los territorios indígenas de la zona sur, representan sus trabajos desde la planta que ellas utilizan hasta que se convierte en la tela y los trabajos que ellas realizan. No solo una muestra de eso, sino que también mostrar su valor como mujeres. Le preguntamos también a la ministra de Cultura, doña Silvi Durán, y esto fue lo que ella nos comentó. Pues lo que nos hemos sentido es muy acompañados por todos estos territorios que a veces no se visualizan tanto, que no están en el centro de lo que nos decimos como país y que cada vez más, yo creo, están en la conciencia, tanto de los gestores, los funcionarios, los nuevos agentes culturales, la gente joven incluso. Como decía una de las participantes, ella honra a su madre porque le heredó algo que ella en realidad como generación no vivió tanto. Esta muestra fotográfica va a permanecer aquí en la Galería 1887, en el corazón de San José. Esto va a ser a partir de hoy, viernes 6 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Prácticamente un mes para que se realice esta muestra de fotografía, para que puedan ver también la representación de estas mujeres. Y estas mujeres indígenas quisieron conversar con nosotros para decirnos lo que significa para ellas este trabajo y este simbolismo. Bueno, para mí como mujer térraba, significa un gran avance de nosotras como mujeres indígenas. Porque por mucho tiempo, como decía mi hermana, hemos sido, somos por allá, pero no estamos allá, estamos presentes. Entonces, a través de estas participaciones, pues nos damos a mostrar que sí estamos y sí luchamos por las comunidades. Pertenezco al territorio indígena del Rey Curré. El mensaje es que debemos ser, somos lindas, sin importar el color o nuestro cabello o los ojos, somos lindas. Este proyecto es como reconocimiento propio de cada, la autoestima, porque muchas veces nos sentíamos que éramos feas, que teníamos que estar un poquito arregladas para podernos ver guapas, como dice. Entonces, este mensaje es para todas las mujeres que en algún momento se han sentido que no valen nada, que otros deciden por ellas y no tienen esa propia decisión propia. Yo soy Cira Montoya, este fue un trabajo especial realizado en la capital San José, en cámaras, Pedro Cordero para SN Sur Noticias.